Cuasar TV, las noticias de Michoacán Quiles de personas se dieron cita en la avenida Madero de Morelia para recordar al héroe, honrar al prócer, hacer gala del fervor patrio y disfrutar del desfile conmemorativo del 249 aniversario del natalicio del generalísimo don José María Morelos y Pavón. Participaron de nuestro ejército mexicano, siete banderas nacionales, una banda de guerra, tres escoltas con bandera de guerra, ocho guiones, dos generales, doce jefes, 57 oficiales, 825 de tropa, 90 cadetes de la Escuela Militar de Enfermeras, 90 cadetes del heroico Colegio Militar, 90 cadetes del Colegio del Aire. Los participantes de la parada cívica saludaron a las autoridades presentes ubicadas en el balcón de Palacio de Gobierno, encabezadas por el mandatario michoacano Salvador Jara Guerrero, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campas y Frián, en representación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, así como por el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, los cuales estuvieron acompañados de militares y representantes de los poderes legislativo y judicial para Coasar TV, Fátima Miranda. Autoridades estatales y municipales realizaron un recorrido en bando solemne desde el Ayuntamiento de Capitalismo hasta la Casa Natal de Don José María Morelos de Pabón y el Museo Casa Sitio de Morelos para realizar un homenaje a uno de los hijos predilectos de México. En el inmueble en donde el siervo de la nación vio la luz por primera vez el 30 de septiembre de 1765, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como funcionarios del gobierno municipal, realizaron una guardia de honor. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Solo con la unión y el apego a derecho será posible fortalecer al Estado y a la nación, por lo que debemos retomar el legado de Morelos para lograrlo, señaló el gobernador Salvador Jara Guerrero al encabezar la ceremonia del 249 aniversario del natalicio del siervo de la nación. Debemos conocer, difundir, reinterpretar, actualizar y retomar el valor del legado de Morelos, no para quedarnos en el pasado, sino para proyectar las estrategias que nos permitan hoy enfrentar nuestros retos. El mandatario michoacano y diversas personalidades de los tres niveles de gobierno colocaron una ofrenda floral en el monumento en honor al generalísimo José María Morelos. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Luego de reconocer que el problema de la inseguridad en Michoacán sigue siendo un problema serio, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campas Cifrián, declaró que el comportamiento delictivo tiene una tendencia a la baja en el Estado. En entrevista, el funcionario federal recalcó que el comisionado Alfredo Castillo Cervantes debe seguir al frente de la seguridad en Michoacán. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Aunque sin especificar de qué tipo, el procurador de justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, reconoció que sí se encontró documentación en los inmuebles decomisados al grupo de los caballeros templarios en la región de Tierra Caliente. Vamos a reservar toda la información de los datos que se hubiesen encontrado, pero lo cierto es que sí existe correspondencia entre lo que estamos buscando y lo encontrado. En entrevista, Godoy Castro dijo que el material localizado permitirá recaudar más evidencias de la operatividad de este grupo delincuencial. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Advierte el procurador de justicia de normalistas que no se permitirán más actos vandálicos en Morelia y que quien cometa hechos violentos será detenido y consignado ante las autoridades. Ellos continúan haciendo sus actos violentos. En esa medida nosotros estaremos sacando las órdenes de aprehensión y los estaremos capturando. Quizás no cuando anden en bola, pero en cualquier momento. En entrevista, destacó que la dependencia de su cargo cuenta con siete denuncias de empresas privadas por el secuestro de unidades vehiculares y robo de producto. Para Coasar TV, Sandra Saenz. El procurador de justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, exhortó a políticos, servidores públicos y ciudadanos en general a denunciar jurídicamente si fueron obligados a reunirse con integrantes de la delincuencia organizada para evitar complicaciones futuras. El procurador está abierto para que hoy por hoy todas las personas que tuvieron alguna relación con los integrantes del grupo criminal comparezcan y lo hagan del conocimiento a la procuraduría para efectos de que tenga algo de credibilidad lo que hacen alusión de que fueron hechos forzosos. En entrevista, el primer abogado de Michoacán señaló que a siete meses de la llegada de las fuerzas federales al Estado es poco creíble que alguien fue obligado a reunirse con algún delincuente si no denunció el hecho. Para Coasar TV, Sandra Saenz. La Secretaría de Política Social no suspenderá los programas de apoyo a la población durante el proceso electoral, afirmó Rodrigo Maldonado López, titular de la dependencia. Todos los programas deben de estar blindados, todos los programas deben de estar transparentados, ese es un principio que tenemos que tener al margen de cualquier elección, pero bueno, pues hoy más que nunca ante estas circunstancias se tiene que realizar de una manera muy, muy pulcra y ante ello de cara a la ciudadanía. En la entrevista indicó que la entrega de los apoyos no se realizará en eventos públicos, todo se entregará directamente a la población para evitar contaminación política. Para Coasar TV, Héctor Moreno.